Por acá Héctor Trujillo también felicita al doctor Felipe David Rodríguez Robles que está cumpliendo años de parte de sus amigos y su esposa Norma Abigail y sus hijos Felipe y Débora nos dicen que escuchan la colonia Tabachines 1 en Los Mochis. Felicidades al doctor Felipe David Rodríguez en esta mañana y tenemos visita en el estudio nos da mucho gusto recibir en esta ocasión a Juan Alfonso Mejía, él es candidato a la Diputación Federal por el Distrito Número 1 por la Alianza Fuerza y Corazón por México que integran el PAN, el PRI y el PRD. Juan Alfonso que gusto saludarte, buenos días. Gracias Luis Alberto, simplemente es un gran privilegio estar aquí contigo y se siente la vibra en esta silla de los noticieristas, es que un fuerte abrazo también para los tres que estarán seguramente más tarde por aquí. Un poquito más tarde vendrá la mesa de análisis, pues con el gusto de saludarte Juan Alfonso, el Distrito Número 1 sabemos que tiene su sede en Mazatlán, pero hasta dónde llega? Mira es un distrito que va hasta Escuinapa, todo Concordia, todo Rosario, todo Escuinapa y es 70% de la población en Mazatlán para los que te están escuchando que son muchísimos en Mazatlán, de los multicinemas que es la carretera internacional y la pesqueira, bajas y hasta la Gabriel Leiva y ahí donde está básicamente el parque, el parque Bonfil y ahí está la Juárez y ahí está la Madero y te vas a la derecha y Urias y te vas Villa Unión hasta Escuinapa. O te regresas aquí a la carretera internacional y te sigues hasta la Leche Lala, o que es la Santa Rosa y ahí está la Genaro Estrada y la 20 de noviembre, un abrazo a las praderas y un abrazo también al Infonavit del Conchi, es 70% de Mazatlán. De Mazatlán, entonces 70% de Mazatlán, Rosario, Escuinapa y Concordia, tanto el sur sur. Todo el sur sur, toda la parte de los pescadores, muy importante que les mando un fuerte abrazo, Escuinapa sobre todo y Rosario, los agricultores también ahí y te encuentras el tema de los pequeños comerciantes, ahí el corazón del distrito pues es la Juárez ahí en Mazatlán, así es que. La emblemática Juárez. La emblemática Juárez, la Flores Magón también, les mando un fuerte abrazo y ha sido una campaña de gran generosidad de la gente porque te permite conversar y eso es lo más valioso y enriquecedor. ¿Por qué entrarle a buscar este proyecto como candidato a diputado federal? Mira, yo creo que la gente todavía se interroga cuál es la diferencia entre un campo u otro, a veces te dicen tan malo el pinto como el colorado, así, y yo les digo, mire, hay una diferencia, yo quiero compartir con usted el poder aquí en la esquina de su casa y enfrente, los de enfrente quieren poder absoluto en la Ciudad de México. Y ese poder absoluto no le ha terminado ayudando a las mujeres que quieren integrarse cada vez más al mercado laboral, pero les quitas las guarderías y las estancias infantiles. Ese poder absoluto de tener presidencia, de tener congreso, de querer acabar con la Suprema Corte de Justicia, es la que impidió también a las escuelas de tiempo completo defenderse y entonces acabar con el mejor programa educativo de los últimos 15 años en México. Ese poder absoluto es el que dañó a los pescadores, les quitó 21 programas, es el que dañó a los agricultores, les quitó 13 programas de apoyo. Así es que yo una de las cosas que digo es, el poder absoluto no solamente nos ha dañado, sino la mentira como mecanismo de gobierno también nos ha dañado porque mata, empobrece y ahora nos oscurece. Ojo, nos oscurece. Si a usted no se le ha ido la luz, como lo estabas comentando en ese momento, caray, me entristece decirle que no se preocupe porque se le va a ir también. Entonces, el principal propósito, objetivo es tratar de ser parte de los equilibrios. Totalmente, primero, los equilibrios lo acabas de decir y segundo, yo quiero ayudar a combatir la calle y la calle la combates con oportunidades. Por eso, no he dejado de decir, recuperemos el programa Escuela de Tiempo Completo, recuperemos las guarderías y las estancias infantiles, esos apoyos de los agricultores, de los pescadores y de los comerciantes. Y algo muy importante, mentira que se acaba el programa de 65 y más. No solo eso, hay que iniciarlo a los 60, son a los 60 años, son 129 mil sinaloenses que tienen entre 60 y 65 años, que si tú tomas estas modificaciones en paquete, le das tranquilidad al hogar. Y entonces, combates la calle de una forma diferente. Gane quien gane, no se van a ir, ¿no? Por supuesto que no. El tema de los apoyos, creo que dicen enfrente, los de Morena, que quieren un segundo piso. Yo lo que digo es, con un piso más parejo, por favor. Porque si le vas a poner un segundo piso a las mujeres, cuando les quitaste las guarderías y las estancias infantiles, o a las familias cuando les quitas esa escuela de tiempo completo, pues caray, ¿cuál segundo piso? Y en ese sentido, ¿se ha topado como candidato gente que le ha dicho que tiene temor de perder alguno de esos programas? Por supuesto, creo que la mentira, insisto, de manera sistemática, que ha venido utilizando quienes hoy gobiernan, uno de esos argumentos es que si gana la coalición Fuerza y Corazón por México, pues entonces usted va a perder el apoyo. Pero por eso andamos tocando de casa en casa, y te lo comento, Luis Alberto, a todo tu auditorio. He saludado 31,468 personas de mano. Al Estadio Teoro Mariscal le caben 16,000. Solamente cuento cuando me ha tocado ese cara a cara, porque aprendí una cosa. La gente quiere ver al mono, la marca no vota. Y quien se esconde detrás de una marca, pues es justamente que algo esconde. Así es que hay que platicar una y otra vez con las personas, y a través de tus micrófonos, de tus cámaras, porque ahora los noticeristas también los ves, pues me da mucho gusto poder estarme comunicando con esta audiencia. Y además de ese objetivo, de ese compromiso que comentan, el tema de ser oposición, el tema de buscar equilibrio, de buscar un piso parejo, ¿cuáles son las iniciativas que impulsaría Juan Alfonso Mejía en la Cámara de Diputados? Mira, yo de manera muy concreta, tú sabes que mi corazón efectivamente está en la educación, y quiero una ley de aprendizajes mínimos indispensables, como eso que nos ayudó aquí en Sinaloa, a ir del lugar 27, en Planea, al número 2, y eso tiene que ver con programas de acompañamiento, y por eso quiero esa escuela de tiempo completo y recuperarla, como las guarderías y las estancias infantiles. Pero también quiero ser muy concreto con los pescadores y los agricultores. Me preocupa mucho el tema del agua y la presa Santa María. La presa Santa María no se ha terminado, falta el tema de los sistemas de riego, si tú no incluyes el tema de los sistemas de riego, cuesta 50 mil pesos por hectárea. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si acaso llegas a tener agua, de lo cual tú das información todos los días y hoy está apenas a 22%, pues el día de mañana poner ese sistema de riego es imposible. Me dirijo también a los agricultores y productores que están en la MAPA, por ejemplo, que están en Villa Unión, que están preocupados por los canales de distribución. No existen esos canales de distribución. Entonces, mi corazón está en la educación, pero yo he aprendido y entendido que tengo que estar cerca del tema agrícola y pesquero y del agua. Y sobre todo, el tema de los pequeños comerciantes, había un crédito que se los dabas prácticamente a fondo perdido, donde estaba gran parte de ese microempresariado, y hoy pues lo tumbaste ese apoyo. Entonces, me parece muy importante, sí, mantener este tipo de apoyos donde a la gente le permite que su esfuerzo salga adelante. Y de eso se trata esta campaña, del conformismo contra aquellos que quieren salir adelante. ¿Están registrando propuestas también de parte de la ciudadanía? En ese toque de puertas, en ese toque de puertas que hacemos todos los días, vamos apuntando, vamos apuntando. Y estas propuestas, también te lo puedo decir, tienen mucho que ver con haber puesto atención a lo que te está diciendo la ciudadanía. Ahora, insisto, creo que este tema de controlar todo el poder no le ha venido bien, por ejemplo, a nuestro estado. Tan es así que 61% del presupuesto que se destina a infraestructura se queda en dos estados, se queda en Campeche y se queda en Tabasco. Así es que, gobernador, conmigo le iría mejor ahí en el Congreso, gobernador Rubén Rocha Moya. Como dijo Xochitl, ¿no? Ahora que vino dejó un mensaje, también con copia para, ¿no? Para el gobernador del estado. Lo que sucede es que al final de cuentas, ¿qué es lo que estamos teniendo? Diputados federales, diputados locales, que al final de cuentas agachen la cabeza, levantan la mano y no les dejan ningún margen de negociación. Entonces, creo que el poder absoluto no solamente no ha ayudado a los sinaloenses, tampoco a las autoridades. Permítame decir esto también. Caray, en materia educativa, y aquí lo estuvimos dando cuenta, en Sinaloa me tocó un tiempo donde hay 23% más de inversión en el tema educativo. Y ahora se les cayó, se les cayó, se les cayeron programas como el de la primera infancia, se les cayeron programas como Aprendamos Juntos. Me parece que todo esto, por cierto, sería muy bueno, hubiera sido muy buena la oportunidad para contrastarlo en los micrófonos, pero la candidata que fue mi sucesora, Graciela, no quiso debatir. Cosa que me extraña, le roba un derecho a los habitantes del primer distrito y hubiera sido una buena oportunidad para que les dijera cómo es que quiere representar a Rosario o Escunapa, a Mazatlán o Concordia, si se registra por el quinto distrito de Culiacán. Entonces, la incongruencia es prima hermana de la mentira y mentir también es corrupción. Bueno, para quienes no lo traigan en el contexto del distrito número uno federal, pues ahora sí que es un duelo de exsecretarios de Educación Pública, ¿no? Juan Alfonso Mejía por la Alianza Fuerza y Corazón por México y Graciela Domínguez en el caso de Moreno. Entonces, no se han encontrado, no se encontraron en este debate, ¿no? Que hace poco acaba de cumplirse esta fecha. No quiso debatir básicamente la diferencia que se encontró y aquí parte de la incongruencia y tú has dado nota de ella. Escuché aquí a la candidata al Senado, Imelda, diciendo que ella quería que fuera abierto y que fuera transparente. Y bueno, justamente es lo que ofrecimos allá. La televisora estuvo dispuesta, las radios estuvieron dispuestas a transmitir. La Universidad Autónoma de Durango dijo, vénganse para acá, yo lo pongo. Pero pues ella lo quería en lo oscurito y a la esquina y a la derecha y que no se pudiera. Y entonces, pues creo que es una incongruencia, pero insisto, hubiera sido una buena oportunidad para que ella misma dijera, bueno, porque aspira a representar al distrito número uno y se presenta por Culiacán. O hubiéramos podido discutir temas de educación. O yo te vengo a decir aquí, yo estoy en contra de proyectos como la prisión preventiva oficiosa. Es decir, yo sospecho que tú estás, eres culpable y voy y te encierro. Eso no creo que ayuda. O hubiéramos podido debatir de cómo la mentira mata. Y eso en la pandemia. La pandemia, un reporte de la Comisión Independiente sobre la pandemia y el COVID-19 y resulta que casi 300 mil mexicanas y mexicanos murieron por una mala gestión de las autoridades federales y creo que hubiera sido una buena oportunidad para que el Congreso de la Unión hiciera ese reporte, pero Morena no quiso realizar ese reporte. Entonces, creo que todo eso le robaste el derecho a los habitantes del distrito número uno. Pues atento, Juan Alfonso. Primera vez que va a aparecer en las boletas, Juan Alfonso Mejía. Desde los 18 años, querido Luis Alberto, quizás había soñado con aparecer una boleta. Yo no entrego mis convicciones y a lo mejor eso ha sido, lo he pagado caro a través del tiempo. Lo cierto es que, como se los digo, yo soy Juan Alfonso, soy profesor, soy mazatleco y tengo nombre de telenovela, no pertenezco a ningún partido político, pero estoy muy agradecido con los partidos que me han dejado pasar. Y ya que estoy aquí, la mejor experiencia que he tenido en mi vida, Luis Alberto Auditorio, es caminar entre maestros. Un abrazo enorme para los maestros jubilados y un abrazo enorme para todos y todas los docentes que el día de mañana celebran un día tan especial. Mañana 15 de mayo. Muchas gracias Juan Alfonso, gracias por acompañarnos aquí en Los Noticieristas. Y ya lo saben, la tarea es de todos. Es Juan Alfonso Mejía, candidato a la Diputación Federal por el sitio número uno. Él representa la Alianza Fuerza y Corazón por México, que integran el PAN, el PRI y el PRD. Vamos a una pausa, ya regresamos.